¿Qué tal mis queridas Troublemakers? ¿Qué es eso Cris? Así es, bienvenidos, son martes Pero no cualquier martes Así es, es un martes de la película de rico sexo Es una película que ha cambiado la vida en pareja Claro que sí, se la recomiendo Altamente recomendable para parejas que tienen problemas ¿Verdad Cristian? Sí, se la recomiendo altamente recomendable Se la recomiendo Entonces familia recuerden participar Para ganarse la película de rico sexo Para que la familia la pase mejor Así es, búsquela, búsquela En su centro de películas favoritos Pero bueno, no vamos a empezar a Así es, búsquela en su centro de películas favoritos Pero bueno, antes de comenzar Cristian tiene un mensaje bastante, bastante importante ¿No es así Cristian? Bueno amigos, como ya saben y los que no Los invitamos este próximo 29 de enero Al estreno de Bob Esponja la película Así es, para que se enojen más Para que les arda la bilis de coraje Y no sepan, porque ni siquiera estamos diciendo ¿Qué personaje vas a doblar? ¿No Cristian? Exacto Entonces vas a tener la incertidumbre de Si le quitó el trabajo a alguien más ¿A cuántos mexicanos se está dejando sin comer? No hombre, enójense Ahí les va una pista ¿Una pesta? Una pesta Pero bien, ahí les va una pista ¿De qué estás hablando Patricia? Ah huevo, qué chingón Tal vez no sea ese Tal vez sea Este Bob Esponja Ah huevo, también te sale chido A ver este A ver qué puede ser Maldito mercenario del doblaje Qué desleal a tu país Que le estás quitando el trabajo A todos los actores de doblaje Ellos que ya estudiaron Y que ya estuvieron años en el medio Tú no puedes hacer eso Tú no Dedícate a hacer videos Porque nada más te regalaron la fama Nomás por eso ya tienes trabajo de doblaje Y te crees actor ¿No? Pinche Así es, esa noticia es verdad También voy a hacer Esa tal vez no sea verdad No está confirmado Pero voy a hacer A Maggie Simpson también Miren ¿Qué tal? Me salió padre, ¿no? Yo puedo doblar voces Muy cabrón, muy rápido Ah, y aparte Te estás burlando payaso ¿Por qué eres? ¿Eres un payaso Que nada más salió de YouTube? No manches No No es posible No Qué asco Qué asco Qué asco Y rumores también informan Que vaya a doblar a Snoopy Y a Charles Chaplin Te voy a hacer así del pianito Ah, no manches No te salió la voz No te sale Porque no eres un actor de doblaje Pero es que ninguno de ellos No, no, no Pero es que por ser tú Nada más por ser tú No puedes hacer actor de doblaje Tú, tú, tú Tú no puedes Y si estudia de cabo doblaje Ah, entonces sí Así Pero tienes que enseñarme tu título Nada más Ah, bueno Vamos a mi casa Te lo voy a enseñar Para que veas que sí estudia Entonces sí No, no Pero ahora resulta que me saliste multifacético, chico No manches, chico Oye, tú conoces la película de Rico Sexo Sí, esta la dobló, este Esta la dobló tu Y bueno, Cristian Ya estamos entrando en todo esto que se llama Y se denomina como guaguara Y todas estas ondas de guaguares ¿Qué te parece si comenzamos? Así es, Fede Porque el tema del día de hoy Rico Sexo Una película dominguera Que cambió la vida de varias personas La dirigió este A ver, pásame la gallita Por el quinto Este, pues la dirigió Ajá, sí, todas las imágenes Es Gali Diva Gali Diva Ah, sí La devoradora de hombres La famosa Gali La famosa Gali Diva Bueno Pues pola, güey A ver qué pedo, ¿no? Así es, amigos Hoy es martes 13 Estudios revelan Que en esta fecha Vas a morir Pero a ver, Cristian Dime de dónde sale el martes 13 Porque yo no sé de dónde De dónde nace A ver, dime Dime de dónde nace Esta creencia Nace del vientre de su madre Nació No, Cristian Ya, en serio Dime Yo quiero saber Yo quiero Pues ya fuera de Coto En este medio de un vlog Les vamos a explicar Exactamente De dónde vienen Estas creencias Una de las creencias Que se tiene Es que en la última cena Los doce apóstoles Compartían Con el treceavo Con Judas El traicionero Que bueno Déjenme investigar Porque creo que ya eran doce ¿No? Ya con Judas Y todo así completo Otra de las creencias Es que en el apocalipsis Se habla de la bestia Y el anticristo En el capítulo 13 Si es, Cristian Yo te traigo datos Más culturales En el martes trece No te cases Ni te embarques Pues eso ¿Qué? Pues no sé Pues digo Está ahí en internet Pero todo la gente Yo dudo que se case el martes Pues todos trabajan Pues creo que no O sea ¿Tú te caserás el martes? Pues yo no ¿Has conocido a alguien Que se case el martes? O sea Yo creo que no es por superstición Sino porque tú no se puede Nadie quisiera Ok Y ni te embarques O sea Yo no viajo en barco El número trece en el tarot Está relacionado con la muerte Y la desgracia En la otra vida Por ejemplo Yo que me morí Ahorita me morí atropellado Con el trece Y ya están A la otra vía Me volvieron a atropellar Weón O sea Cristian ¿Cómo ves? Me volvieron Me atropellaron A la otra vía Weón En la Kabbalah Que es una disciplina Del estudio esotérico Se relaciona con trece Espíritus malignos O sea Gasparín Si lo comes en altas dosis Pues la grasa ¿No? Chambito Este Está Su forever güero Bobulubo Chocolate hace mal también Largas dosis Así es Pero esos personajes Como Chamito Gasparín Bobulubo El forever güero Son personajes que están basados Según el judaísmo En el martes trece ¿Es cierto eso? Sí, sí Es cierto Tal vez no Pero sonaría muy interesante O por lo menos Para esto que leo Así es Cristian Otro dato cultural Del martes trece Sale a los bosques Y a los bosques De las calles Un hombre Tapado con máscara De hockey Matando con un machete Es letal Ese día Ese día Era viernes Era martes Vas ¿Era viernes? Era viernes trece Ese no Dame otro dato Pinche Cristian Le quieres quitar el doblaje A todos güero Manches Que mal te ves Otro de los curiosos datos Del martes trece Es sobre la leyenda Nórdica Se presume Se divaga Se cuenta Se dice Que hay una cena especial Para los dioses Dentro de esas doce invitaciones Llega un treceavo invitado Por sí mismo Él es Loki Así es Es el pájaro Loki Bueno si es que ese día Llegó El guante este El Loki Así ya saben Sin ser invitado Llegó de mala copa Y pues el hijo de Odín Pues se murió esa noche Oye pero no entendí muy bien O sea el trece ¿Dónde se metió? ¿Qué? ¿O dónde quedó? Pues quedan dos invitados En la cena de los dioses Loki no estaba invitado Y llegó bien verga Y ese día Misteriosamente Se murió el hijo de Odín Ya Por eso es de mala suerte Ah ok Bueno No sería mejor que Que Fuera de mala suerte Tener un hijo ajeno O que llegue sin ser invitado En vez del trece Pues también Así es Cristian Más datos del martes trece Muy culturales En los hoteles En todos los hoteles Cristian En el piso trece Dicen que había voces De gente muerta De gente que ya no vivía Porque estaba muerta Que te decía Que te suicidaras Así es Fede Como bien nos dijiste La gente que estaba Muerta Porque no estaba viva Se mataba Desde el pasillo Número trece O la encontraba Número trece Todo Estaba Número trece Por eso cuando Vaya en un hotel No existe El piso Número trece Creo que ni el veinte A menos que esté Grande el hotel Se dice que La ciudad de Constantinopla Se cayó El veintis Así se fue Al planeta Se metió Otro de los datos Que se maneja Es que Constantinopla Cayó Un veintinueve De mayo De mil cuatrocientos cincuenta y tres Y el trece ¿Dónde está o qué? Otro de los datos Que se maneja Es que la caída De Constantinopla Fue el veintinueve De mayo De mil cuatrocientos cincuenta y tres ¿Y el trece? ¿Y el trece dónde está o qué? Es que se dice que era martes Y pues si era martes Martes Es mala onda Ah y además mil cuatrocientos cincuenta y tres Tres Más Más le pones una E Trece Y ya queda Ándale Pinche cabrón Suma Cuatro y uno Pues tres Y cinco Pues quince Menos tres Trece Tomarme Si queda Seguimos con datos culturales Cristian De mucha cultura De mucha cultura Trece Martes trece No te vistas de negro Ah no Esos son los gatos Son los gatos Son los gatos 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 No te vistas de negro Porque es malo el martes trece Que bueno que le dije Porque hay gente que ve los videos con su gato Así Quítenle la chamarra Si trae piel negra Quítesela Quítese Si le da escarlatina Ahí está el té de boldo Si le Si le duele el hígado Tiene pelos en el intestino Le salen hongos en las patas Ahí está el té de boldo Le duele la cabeza Tiene sinusitis Está quedando ciego Le dio sida Ahí está el té de boldo Si quiere sacar un diente Le crece la raíz Blanca Tiene sarro En los dientes Ahí está el té de boldo Ya ya Es todo lo que es el té de boldo Ok Otra de las teorías del martes trece Es que está asociado con el planeta rojo Con Marte Eso quiere decir que si tú haces la cuenta de los planetas Menos los años que llevamos ahorita Te da el martes trece rojo Marte El color del mal Ese estuvo bien hechizote Cuatro planetas son nueve Sí pero van a investigar y van a hacer más planes Otro dato curioso es que existe un motociclista que se llama Ángel Nieto Que lleva doce campeonatos más uno Así lo dice por temor a perder Si es que dice el número trece Trece lo dije para ti Ángel Nieto Trece Trece lo dije Vas a perder Otro de los datos curiosos es que en Estados Unidos se le ha quitado el número trece A algunas calles o suburbios debido a la mala suerte O asesinatos que vieron en la misma Oye disculpe estoy un poco perdido ¿Cómo se llama esta calle? Esta calle se llama ¿Qué? Esta calle se llama No, no, no lo vayas a decir No lo vayas a decir por favor es de mala suerte Esta es la calle ¿Por qué no puedo decir trece? Te estoy diciendo que no digas Esa es la leyenda de por qué se le quitó el número trece a algunas calles en Estados Unidos Oye Cristian Este Yo tengo una duda ¿Qué pasó por ejemplo con la banda calle trece? Bueno La banda calle trece es de mala suerte De hecho nada más en el mundo Hay una sola banda calle trece Mira eso es otro dato Solo hay una Pero eso es por derechos de autor ¿no? ¿Cómo? Eso es por derechos de autor ¿no? No, no, no Eso es porque los invade a calle trece en la mala suerte Yo conozco como a cinco grupos que se llaman Coldplay Como a treinta grupos que se llaman OV7 Ah, sí porque no hay covers ¿no? De calle trece Entonces por eso es lo que dices ¿no? Sí, sí, eso, eso Otra de las creencias que se tiene Estás gritando Cristian Ya estás gritando Es que si reúnes a trece personas en una habitación Una Morirá al mismo año Muchas felicidades Juan Muchas felicidades, felicidades Espero que te gusten ellos y te queden Oye te quería pedir un favor ¿Qué pasó? Si te arriesgues a la verga ¿Por qué? Lo que pasa es que ya somos doce ¿Qué onda Juan? ¿Cómo estás? Bien, bien Muchas felicidades Muchas gracias Espero que te gusten ellos y te queden ¿no? Oye Jorge te quería pedir un favor ¿Qué pasó? Lo que pasa es que quería ver si te podrías abrir a la verga ¿Y yo por qué? Lo que pasa es que ya somos doce Y pues si se mete alguien más al cuarto Pues van a hacer tres en la misma habitación Y tal vez uno muera No queremos que pase eso Bueno, pero... Pero muchas gracias ¿Pero por qué yo? Ah, es que soy muy supersticioso Y no me gusta eso Entonces pues... Por eso, pero por qué yo no ¿Por qué no se sale? Por ejemplo, ella ni viene No Matilda es bien culero Es que ahorita ya son doce contados O sea, la pared así ve Y ya dice O no La pared es mala Y pasa el informe al calendario Trece ya valió ver Entonces como ya vio la puerta Que tú todavía no entras Bueno ¿Sabes qué se me ocurrió? Para que no te vea la puerta Ponte esto Igual dice No, no lo vi Pero vengo vestido de negro también Ah, no, no, no Entonces sí, bótate a la chingada Ya, de plan Otro dato, Cristian Es que los Call of Duty Tienen... No tienen el número trece Eso es por una superstición De juego ¿Se dice eso? ¿Cómo? Dicen Que si te cortas el pelo O las uñas El martes trece Vas a tener problemas De calvicie O Problemas de osteoporosis Cuando seas mayor Eso quiere decir Que Luisito Rey Se cortaba el pelo Se hacía moicano Se rapaba así completamente Cada martes trece Si no, ¿Cómo explicas Tanta pinche gorra? Otro de los mitos Que se maneja Es que el Whatever Tomorrow Abrió su canal Un martes trece Así es, Cristian Buena esa Buena anotación Y como te podrás dar cuenta Ahí van todos los pendejos A checar tu nota Otra de las leyendas Es que si no compartes Este video en el minuto trece Te va a ir mal Otra de las notas Es que si tú eres El comentario trece Te va a ir muy bien Otro de los mitos Es que el ganador Número trece Del muro de ganadores Nunca va a poder ganar No se va a aparecer Es como el niño ¿Te acuerdas que nos dijo? Que su mamá no lo dejaba En el final trece Mira ahorita estaba leyendo Ahorita me estaba diciendo Lo del muro Ahorita estaba leyendo ¿Cuántas letras hay? Una, dos, tres, cuatro Dieciséis letras Dieciséis letras Menos el tres Trece Ándale Menos el tres De Pues uno es de la ropa Otro es de la cara Otro es de la De la máscara Trece Trece Por eso no existe el trece Y acá atrás dice De uno a dos jugadores Ahí está el tres también Menos tres Trece Venga nos vemos la próxima semana Porque a mí ya me dio miedo Esto del martes trece Uy 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 Que miedo martes trece Uy 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 No pero si en serio No se vistan de negro No pasen para abajo De la cabeza Porque esto si es verdad Vienen la biblia Pues bueno menos Hasta aquí el martes trece Martes de mala suerte Que la verdad nosotros Les deseamos que les vaya muy bien Y tenemos información Información que cura Cuéntales Claro que si Cristian Quiere que les cuente Sobre el canal nuevo que tengo Se llama el pedelobo Lo podemos ver Aquí en la parte de la descripción O aquí donde Donde se vea más bonito ¿No? Así que diga nuevo nuevo Ya tiene unos cuatro meses Pero yo digo que es nuevo Para que la gente No se saque de onda Ahí estamos dándole A los streams Con el buen Cristian H23 Ya se anda metiendo En esta onda Quiere, quiere darle al call of duty Quiere que lo humillen Entonces ahí estamos De repente se arruinan las partidas Con Alphanta Con este Con el Tup Tup Con el Whatever Bueno Con el Capone Con el Vine Yo voy a Voy a ser mi clan Porque no tengo clan El Tredy Andrade Voy a ser mi clan Porque se voy a llamar así Tredy Andrade Así es y Cristian Ya anda checando su Twitch A ver que onda A ver si lo abre A ver si no O a ver en donde le empieza El muy animal Así es Y este Pues si quieren jugar con nosotros Ahí mándenos la invitación Toda la información Va a estar En el canal De este tipo Él va a poner Mi nuevo canal Para que podamos Jugar juntas ¿En qué cosas Se están jugando Todo esto? Estamos jugando En Xbox One En Xbox One Para los que tienen Este tipo de videojuego Ahí nos vemos Amigos Esto fue el vlog Nos vemos el próximo martes Y aquí los ganadores Después le diremos Cuándo van a ganar Y quiénes son los ganadores ¿Ok? Pero van a ser Trece ganadores ¿Qué te pasa? Van a... Híjole, híjole No, no Yo no quiero saber Yo no quiero ser el trece No, yo tampoco Ahí nos ponemos Entonces amigos Cuídense mucho Con los dos El próximo martes Con un amor Bye 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 Bailando Con la negra La ver Bailando Gozando Con la ver Hacer rollito Y metértela Por el... Esto es muy duro Esto es muy duro Esto es muy duro Y dice Esto es muy duro Me cae muy bien Pero pues hay que... Te caes Ya Esto es muy duro Así es amigos Estamos preguntando Haciendo una investigación Para saber Cuanto por las rachas De Doña Cuca Así como saber Quien es Doña Cuca Si se refieren a Doña Cuca Aracha O a Doña Cuca La Mácara O Titele fue en su defecto Esperamos que les haya gustado Este video No olviden suscribiros